El día de mañana en María de Pasiones miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en el que Luisa se entera que Marcelo saldrá de la cárcel, ya que el juez le ha dictado la inocencia hasta que se compruebe lo contrario con nuevas pruebas, nueva evidencia. Entonces Marcelo es inocente, ya es nada más cuestión de esperar que éste se recupere, salga del hospital para poder seguir adelante con su vida. Pero dentro del hospital, éste recibe la visita de Zahid, el cual está dispuesto a acabar con la vida de éste después de que su madre le dijera la verdad a Natalia. Así que dicho capítulo será bastante interesante, recuerda suscribirte a este canal de tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche, hasta la próxima.